Atención, vamos al centro, vamos al centro Aquí viene el centro de Diego, contra el área, cabezazo, segundo palo ¡Contra Racing! ¡Contra Racing! ¡Vamos! ¡Vamos! Marco, Mesa, ¿qué pasó? A ver, a ver, penal, 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 sí, penal, 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 penal Ay, están por patear el penal y esta mierda que no se escucha Vamos, campanyolo, vamos, no me puede fallar, mi amor, vamos, vamos Vamos, hazle así, hazle así, hazle así con las manos ¡Barco! 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 ¡Cántalo, cantalo, cantalo, cantalo! ¡No! 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 Señores, campeón, 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 campeón ¡No! Campeón, campeón.